Ya no puedo, baby, yo acabo lo que empecé Ahora se me quiere escapar, el momento se me va Y no sé si va a volver Con todo lo que se suelta, no hay tiempo suficiente Pero pienso y se me escapa la guardia en mi suerte Ya no, ya no Dime, ya no hay tiempo, pa' eso Olvidarte de ese cuento, pa'lante Su miedo, que hoy tengo con todo hierro Porque yo me lo dejo Conto lo que se suelta, no hay tiempo suficiente Pero pienso y se me escapa la guardia en mi suerte Ya no, ya no Toma lo que se suelta, no hay tiempo suficiente Si lo pienso y se me escapa la guardia en mi suerte No hay tiempo suficiente No hay tiempo suficiente Pero pienso y se me escapa la guardia en mi suerte Ya no Ya no No hay tiempo suficiente No hay tiempo suficiente Si lo pienso y se me escapa la guardia en mi suerte No hay tiempo Hoy tengo con todo hierro No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo